Música Hey que tal usuarios de youtube y mis queridos suscriptores yo soy Strop Y aquí está mi hermano acompañándome en un nuevo gameplay que ahora es Pyknife and Freddy 3 Lo cual vamos a jugarlo aunque dijimos que íbamos a acabar el 2 pero bueno verán que es lo que pasó Le Puppet se paró y nos denunció con la policía y ahora Shaggy va a cortarnos las manos y nos vuelve a agarrar Si como sabrán el objetivo era que Puppet no saliera con la policía a contar sobre lo de las drogas de Scooby Y bueno la cagamos y Puppet Ya arrestaron a Shaggy pero se jugó casualmente el mismo día que Chapo Así que pues no tenemos de otra más que irnos de ese trabajo antes de que nos cortaran las manos Pero Fred nos dio trabajo así que ya no hay problema Si Fred el amigo rubio del paliacate que creemos que somos sexual Así que estamos en este nuevo juego pero bueno si quieren saber la verdad es que está muy difícil pasar la noche 2 Si no me la voy a pasar porque ya está muy cabrón ya salió el 4 y ya me vería muy estúpido jugando el 2 y no el 3 Así que bueno vamos a jugar esta mierda pero vamos a jugarla sin saber nada Para que sea un poco más divertido hacerlo así que bueno vamos a jugarla de una puta ¿Cómo sea? ¡Oh no sé inglés! No entendí nada Bueno como sea son las 12 Falta 6 horas Para que Xboxer suba un video Sobre los diarios de Jonathan estamos subiendo este porque el diario de Jonathan todavía no está listo Le falta un rato Y alguien me está llamando ¿Esta lo recorre? Espera me están llamando ¿Qué dices Fred? ¿Qué? Verás viejo estas son las cosas Compramos un nuevo restaurante sobre el anterior restaurante Y bueno lo que vamos a hacer es hacer un parque de diversión todo estúpido al que nadie va a asistir Pero bueno Bueno verás este Diremos que tú veas que tan terrorífico está el parque Y luego pues vamos a venderlo por muchos millones ¿no? Y ese pedo Mira hasta compramos el ventilador ese que huele a caca Para que Para que te sientas en el ambiente y así Verás No te vas a quitarlos en casa como el otro Que te sientas en el ambiente y así No te vas a cuidar Sí ¿Qué significa ser un guardia de seguridad del antiguo restaurante? Para que Para que todos se sientan Para que todos se sientan en onda y así Por cierto Pues soy un pinche robot con mis trapas y punta y loco No No Eso todavía no sale Ahorita solamente vamos a estar así probando esta mierda Ya cállate Fred Por Dios Hablas demasiado ¿Ya se cayó? Dice bla 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 Bueno vamos a mover esto en lo que Fred nos está hablando Ajá 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 Oh Díbelos Fred No reparaste en gastos eh Uy Vaya Ah Ya Ya veo Uf Playa audio Miren puedo hacer que el niño llore aquí Aquí no veo nada Oh Supongo que este es donde la gente se maquilla Ah Aquí no veo ni manera Este es el pasillo para el baño para cualquiera que tenga ganas de orinar Este Este es el pasillo cerca de mi para cuando me quieran preguntar No sé por donde corre Foxy en el primer No 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 Es diferente Es mejor Aquí es el El No sé ¿Qué es eso? Una mierda tal vez Así es donde Miren ahí esta chica Es chica gorda No Sí No me gusta la chica gorda Me gusta la chica bonita Aquí no veo ni madre Creo que es una consola de videojuegos No le puedo Mapto Que es un Oh parece que Parece que Fred ya se cayó Ok Y la otra Ok Supongo que aquí nada más estoy haciéndome wey Ay mira aquí también hay botones aquí abajo Audio Voces Cámara de sistema Ventilación Ventilación Ah eso es todo lo tengo que reparar yo No chingón eh ¿Qué? ¿Qué? Cargando ¿Qué chingas estás cargando la ventilación? No sé La abres y la cierras Ah es que tengo que poner las drogas ahí Para que la gente diga wow estamos allá en el pedo y todo Para que te sientas como en el restaurante de Shaggy y Scooby Que día pasto quemado A ver A ver ¿Qué? ¿Aquí hay una flechita aquí? No la puedo ver No la veo Aquí exit Salida de emergencia Oh mira puedo ver las tuberías y todo el pedo ¿Puedo reproducir la risa en las tuberías? Sí puedo reproducir la risa en donde se me antoje Aquí hay un Freddy Aquí es donde estoy yo Yo estoy aquí Esta es otra salida de emergencia Y otra salida Hello Strom no tienes que ver las cámaras todo el tiempo sabes Sí ya lo sé ya lo sé Pero qué estúpido gameplay Se trata sobre solamente quedarme aquí sentado sin hacer nada Pues todo A ver No sé qué estoy haciendo La verdad supone que estoy fingiendo ser alguien que sabe mucho Así que voy a pachurar todos los botones Noche gratis ¿Y ya? Pues sí Bueno ya pasamos La primera noche no vale verga Como si un día de escuela Y bueno ya salió el juego El 4 Que tal vez lo juguemos Oh mira Ya se acabó el presupuesto de animación Y vamos a tener que WSD 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 Oh oh miren manejo al oso pederasta Aquí hay ¿Cómo podemos buscar niños? Aquí hay un papel Oh están cayendo confetis Es agua estrope Bueno para mí son confetis Es que pinches gráficos ¿Cómo voy a saber? Son ratas Ven ratita Ven Déjame agarrarte ratita El pequeño oso necesita comer No puede No el pequeño oso necesita hacer ejercicio A ver No No ¿Qué pasa rata? Bueno vamos acá abajo ¿Qué dice? Follow me Follow me ¿Es igual a la rata? Ven Oye aquí supone que es donde está Foxy ¿No? Sí Voy a verlo ¿Y Foxy? ¿Qué me cuentas viejo? ¿Qué haciendo? Nada güey Déjame en paz Nada güey Bueno Foxy yo creo que me voy un rato Este pedo A ver Acá abajo Oh no Oh Dios mío se teleportó Hay un tipo morado Corre Corre Vamos a darte Ay no puedo subirme a la mesa Ahí está Estoy sobre la mesa Ya no puedo moverme Porque estoy bien güey Por acá Oh Ese güey está en todos lados Vámonos por arriba Mira confetis Aquí hay ¿No son mesas rotas? Llenas de vómito Llenas de vómito O tienen agua No güey Son otras cosas Ah son ustedes de nuevo ¿Qué se llega por ustedes De cualquier lugar? Bueno yo creo que sí ¿Se pone que tú eres chica? Puto asco Vámonos por el otro lado Pinchos están en todos lados Bueno güey ¿Tú quieres que te siga la de huevo? No lo voy a hacer Ey mira Ahí hay un refresco Lo que justo Lo que necesitamos No me dejan Oye este trabajo Oye este por abajo Ser una botarga Es muy difícil Saben Pregúntenle al doctor O sea si imagínate Eres el único que te ganaste aquí Cuando cerraron todo Acá Ay Dios Hay caca en el piso Esto tenía que pasar Que juego acertado Que me estoy haciendo güey Me madrearon Bueno yo ni feo No es como si Es un pinches animatónico De fiorro Y que me madre un pendejo No es como si me Como si me gustara mucho Freddy Day y Carly ¿Saben? Mientras no me maten Le dieron su propia serie Solo le dieron su propia serie Pero ese güey ¡Oh Dios! ¡No! ¡Perfecto! Tenemos dificultades técnicas Aguátenme un rato ¡Ay Dios mío! A ver De nuevo Esto se va a editar ¿Verdad? No creo que si lo voy a poner No puedo Eso es así ¡Verdad! Oh we are the figures Of the universe We have found the evil And hunter it all Yeah Oh we are Sky City And we like to party And hunter it all 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 And hunter it all